¿Cómo funcionan las agencias de modelos? Les voy a compartir los pros y contras de estar en una agencia. Por supuesto que les voy a compartir todas mis experiencias, tanto en Argentina como en el exterior. Bienvenidas a un nuevo video de YouTube a toda la Carmo Unidad. Estoy muy contenta con este nuevo video que preparamos para quienes les da mucha curiosidad el mundo del modelaje. Para quienes no, likeenlo, por favor. Y por supuesto, suscríbanse, que este canal no para de crecer. Dale, dale, dale. En el video anterior leímos muchos comentarios remarcando y recalcando el lado negativo de una agencia, lo peligroso que eso es real y existe. En este video queremos ampliar y meternos de lleno en el mundo de las agencias, tanto la parte positiva como la negativa, para más que nada estar atentas y tener cuidado. Primero vamos a diferenciar lo que es una escuela de modelos de una agencia de modelos. Porque muchas chicas cuando se anotan, compran un curso de modelaje, piensan que ya por estar anotadas en un curso ya van a trabajar de eso, cuando no es así. Básicamente es para formarse, para adquirir todas las herramientas necesarias para desarrollarse en este mundillo. Ahora, cuando una entra a una agencia de modelos, esa agencia te va a representar, te va a vender con sus clientes, con las marcas, con los productores. Básicamente te va a cerrar el trabajo. Es como cuando uno estudia cualquier carrera, se forma y después hay que salir a buscar el trabajo por cuenta propia. Pero, atención, en el mundo del modelaje no es necesario tener un título. Para ser modelo, una no necesita hacer un curso, no es algo obligatorio. Yo particularmente lo recomiendo, lo he hecho, pero fue más por una decisión mía de querer tener las herramientas. Mi primer curso fue a los 12 años. Fue un curso de 3 meses en donde yo tenía clases de maquillaje, pasarela, fotografía. Después nos enteramos cómo era el manejo de esa escuela que hoy en día está cerrada y con muchas denuncias. Yo fui a ese curso básicamente porque salgo de la clínica de Mar del Plata, veo escuelas de modelos en un cartel enorme y yo le dije a mi mamá quiero ir ahí. Bueno, mi mamá obviamente acompañándome en mis sueños dice, vas a ir ahí. Y no va que una vuelta, por ejemplo, o sea, esto es gravísimo. Era un curso de verano. Ponele que las clases eran de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y mi mamá se hubiera demorado 10 minutos en irme a buscar. Me dejaron en la calle, en el medio del centro de Mar del Plata, sola a los 12 años, en la puertita. Gravísimo. Mi mamá el otro día fue a los gritos pelados a la escuela. Ya está, a mí no me pasó nada, gracias a Dios. Volvemos a lo mismo, averiguar a dónde una está yendo y demás. Hoy hay mucha más información con las redes sociales, pero bueno, hace 15 años atrás era escuela de modelos y bueno, hay que confiar. El segundo curso que hice fue a los 13 años, un curso anual que para mí fue el mejor, el que más me sirvió con Gra, que es como mi madrina en el mundo del modelaje. Veíamos pasarela, que era lo que yo más quería y soñaba. Cuando yo decido venirme a Buenos Aires, el contacto que tenía, que era de confianza, me recomendaba, me daba referencia, como que siempre me sentí muy cuidada. Con mis papás siempre estamos muy agradecidos con Gra y hoy en día seguimos teniendo vínculo y demás. Hice un tercer curso, medio que ni sin pena ni sin gloria, pero sí me impulsó a terminar de decidirme por jugármela por este mundillo y fue ahí cuando contrato a un fotógrafo, cuando termino este perfeccionamiento que duró tres meses, para hacerme mi book de fotos profesional. Tendría que hacer un reaccionando a esa foto. A los 16 años yo ya quería posar en ropa interior porque a mí me habían dicho que... ¿Cómo se vendieron esa idea? Yo odiaba posar en bikini y ropa interior, pero le digo, si quiero trabajar ahí te voy a tener que posar así porque las modelos de Victoria's Secret posan así. Yo no apuntaba a algo nacional. Bueno, por suerte mis papás me bajaban un poquito a tierra. Contrato a un fotógrafo a un book de fotos, lo mando a un montón de agencias que en ese momento ya me había pasado, yo buscando en Google y mandaba, mandaba, mandaba. No está bueno hacer porque hay que buscar referencias, así que eso no lo hagan. Tres, cuatro agencias me responden. Viajo a Buenos Aires a los 16 años, todo el mundo agencia se me pincha porque necesitaban que yo viviera acá en Buenos Aires a los 16. Cosa que, mamá, yo quiero ser modelo y siento que si no es ahora no va a poder ser nunca. Tengo 16, ya soy grande. La sentía que era grande. Si tenés 16 años no entendés todas las cosas que te quedan por vivir. Les juro que hoy en día estoy mucho más centrada. Acá es como dice la filmmaker me dice el pedo más liviana tenía. Me sentaron y me dijeron vos Carmela vas a terminar el colegio en Mar del Plata y cuando termines el colegio ahí vas a ver qué es lo que querés hacer de tu vida. Tomá pago. No llego más a la parte de pros y contras de agencias. Quédense porque a lo último les cuento todo. Termino el colegio a los 18, me vengo a Buenos Aires que pueden ir a ver un poco de mi experiencia de cómo fue venirme a Buenos Aires y cómo fue que termino desfilando en el Fashion Week en el video de YouTube que les dejo por acá. Me pongo serio. Vengo a Buenos Aires al principio muy poco laburo es por eso que empecé haciendo muchas promociones haciendo eventos de extra en su TEP no de Dubái. Al principio muy flojo todo las agencias no me respondían me frustró mucho y hoy en día la realidad digo por algo pasan y suceden las cosas. Nunca entré de manera exclusiva ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empiezo a contactar un montón de fotógrafos para hacer producciones por canje empiezo a contactar a marcas fui yo en busca del trabajo. Armamos toda la propuesta con un fotógrafo para irmos al Fashion Week Nueva York, Milán y París costeamos el viaje gracias a marcas que confiaron en nuestro trabajo. Estando allá a mí me empiezan a surgir posibilidades y oportunidades de ir a casting visitar agencias las agencias a las cuales yo aspiraba era como que mi perfil no daba porque yo mido 1,73 entonces no soy ni muy alta ni muy baja para lo que es el mundo de la alta moda y mi cuerpo no cumplía con los estándares que ellos pretendían. Yo nunca había tenido complejos con mi cuerpo pero sí al querer trabajar de esto era como que empezaba a enojarme mucho con mi cuerpo empezó a afectarme un montón en Milán quedé para una agencia que hacía muchos desfiles showroom son desfiles de venta desfiles puertas adentro para clientes de la marca eso fue mi primera experiencia con una agencia internacional empezó a deserotizar todo el mundo de las agencias siguiente viaje me voy a Los Ángeles me contacta un productor de Los Ángeles diciéndome que veía mucho potencial en mí dije bueno está bien voy a sacar mis ahorros y voy a invertir en ir a Los Ángeles para ver qué onda yo me paré el pasaje él nos bancó tanto a mi papá como a mí el hospedaje la realidad fueron 10 días que fui para allá y no cumplió con mis expectativas él me ofreciera más ligado a la actuación que a mí en ese momento no me interesaba en absoluto yo tenía muy bien claro que quería más bien estar en pasarelas hacer publicidades para gratis marca y después de ese viaje me pasó algo muy revelador conmigo lejos de sentir frustración me sentí con mucha seguridad en lo que yo quería y siempre es muy importante como escuchar a una misma che banca esto realmente va alineado con lo que yo quiero ser esto me acerca a mis objetivos o me aleja ¿cómo es trabajar en una agencia? es importante separar lo que es la modelo freelance de la modelo que está en una agencia de manera exclusiva las modelos freelance son las que se consiguen el trabajo por sus propios medios por ejemplo una marca te escribe por Instagram tengo que hacer unas fotos pasame un cachet la modelo le pasa el cachet y listo a su vez la modelo freelance suele trabajar con muchas agencias en simultáneo la contactan marcas y productores directamente a ella y también la contactan muchas agencias y es ella la que va a determinar sus condiciones de trabajo plazos de pagos y todo ahora pasemos a las modelos que trabajan en una agencia de manera exclusiva lo primero que quiero remarcar es que firmar un contrato con una agencia no te asegura trabajo la agencia lo que va a hacer es que darse comisión por cada trabajo que te cierre pero por ejemplo puedes estar 3 años y hacer una producción de fotos no es que te asegura que cada mes vas a ganar X cantidad de dinero antes de decir los pros y los contras vamos a entender cómo funciona una agencia por ejemplo agencia Carmela Castro Ruiz quiero tu perfil y quiero tu perfil de manera exclusiva y por qué digo esto porque muchas agencias tienen perfiles exclusivos y perfiles freelance que los tienen en la base de datos para cuando por ejemplo viene un productor y necesita 50 modelos y yo no tengo 50 modelos exclusivos quizás tengo 15, 20 y después salgo a buscar dentro de mi base de datos entonces tenemos la agencia Carmela Castro Ruiz quiero tu perfil quiero que seas parte de mi agencia pero yo no es que te va a manejar el dueño de la agencia tu perfil debajo del dueño están los que se llaman bookers que te van a asignar un booker a vos para manejarte y mover tu perfil es decir Carmela Castro Ruiz agencia tiene a 5 bookers y a vos te va a tocar Anabel te va a manejar tu perfil y a las marcas le va a presentar tu perfil y demás cuando vos firmas contrato con una agencia esa agencia va a pasar a ser tu agencia madre ¿y por qué aclaro esto? porque una cuando empieza a laburar en este caso en Argentina empiezan a surgir un montón de oportunidades de trabajo también una empieza a ponerse objetivos a mí me pasó cuando veía que no tenía tanto trabajo en Argentina o no tanto de lo que yo quería veía que muchas modelos se iban a trabajar afuera y laburaban súper bien sí producciones de fotos y desfiles porque también hay laburo de eso no solamente quiero que se queden con todo el tema de Dubái entonces uno de mis objetivos era poder viajar afuera para desfilar ¿cómo va a actuar tu agencia madre? va a contactar a agencias de otros países porque entre agencias medios que también se hacen alianzas a nivel internacional va a contactar a agencias de otros países en mi caso sucedió con China que mi agencia madre contactó a agencias de China porque yo sabía que se laburaba súper bien allá entonces contactan a la agencia de China con la propuesta de mi perfil de que yo quería viajar para allá y demás en caso de que hubiese ido a China el dinero recaudado de mis posibles laburos hubiese sido dividido entre la agencia madre la agencia de China y yo que para mí más o menos me hubiese quedado un 50-60% a ese tipo de trabajos se les llama trabajos on-state en donde vos básicamente te instalas en otro país de 3, 6, 9 meses un año dependiendo la agencia y dependiendo también obviamente tus objetivos personales es te vas desde acá de Argentina sin tener trabajo cerrado pero la agencia obviamente va a hacer presión y va a intentar moverte lo más que pueda porque si no también la agencia de China en este caso pierde un montón de dinero pero no es que tenés asegurada tanta cantidad de trabajo y por el otro lado otro tipo de trabajos de modelo cuando una se va al exterior es el direct booking te buquean directamente por ejemplo para una campaña o una publicidad no sé se graba el comercial de Coca-Cola en México y quedaste seleccionada bueno te pagan todo y te pagan tu cachet para que viajes a México a grabar la publicidad específicamente de Coca-Cola 5 días y te volvés ahí los viajes direct booking suelen ser de 3 días 5 días pero generalmente son de menos de un mes voy a desarrollar lo que para mí son los pros y contras de estar en una agencia comenzamos por los pros oportunidades laborales las grandes marcas y diseñadores contactan a agencias de modelos para hacer las producciones de fotos las campañas para los desfiles entonces para mí estar en una agencia sí te puede dar como más acceso y facilidad oportunidades más grandes de trabajo 2 desarrollo profesional la agencia te acompaña en tu desarrollo en el caso no sé tienes que renovar material se encarga o te ayuda de conseguir un fotógrafo te acompaña en ese desarrollo que muchas veces cuando una comienza lo necesita visibilidad mayor valor agregado de una agencia son los contactos estar dentro de una agencia y sobre todo si es una agencia conocida te expone las invitan a muchos eventos de prensa poder acceder a este tipo de eventos y demás a una la posiciona soporte y representación muchas veces una no sabe cuánto cobrar la agencia es la que se va a encargar justamente de negociar todas esas cuestiones de poner y aclarar tus condiciones de hacer respetar esas condiciones de laburo y se supone que la agencia te va a enviar a todo tipo de trabajo seguro y ya prechequeado punto número 5 que está un poco ligado con lo anterior es el networking la agencia te permite esto contactarte con otras modelos con otros profesionales de la industria hacia tu desarrollo profesional y personal un punto que no lo tenía anotado pero que lo voy a decir muchas veces cuando una comienza como todavía no tiene un flujo de laburo una todavía quizás no es que se registra como monotributista y demás la agencia todo lo que es el tema de la facturación y pagos y demás se encarga la agencia como de resolvértelo que eso es importante porque muchas marcas sí o sí quieren la factura legal ok contras número 1 competencia porque dentro de la agencia hay más modelos no sos la única la agencia lo que quiere es cerrar el trabajo viene de ver y quiere a una modelo a la agencia le va a dar igual si cierra con vos o con la otra modelo que está también dentro de la agencia eso para mí es una contra muy grande porque en las agencias y sepan disculparme suelen tener favoritismos entonces de repente hay tres modelos que laburan un montón y que las presentan para todo y después hay otras 20 que laburan una vez al año 2 y esto me parece bastante grave a mí me preocupa la presión y los estándares que manejan las agencias muchas veces cada agencia tiene sus propios manejos pero hablando en líneas generales son muy rigurosas con el tema de tu peso con el tema de tus medidas de muchas agencias te miden el cuerpo todas las semanas cosa que a mí me parece un error porque la mujer menstrua y de repente se hincha naturalmente hormonalmente somos un quilombo entonces me da mucha rabia me da mucha bronca que sean tan estrictos con esas cosas a veces las agencias terminan jugando más a favor de las marcas de sus clientes que cuidar a las modelos de su staff comisiones se suelen quedar en líneas generales con un 30% hay agencias que se quedan con un 35% hay otras que se quedan con un 25% otras con un 20% pero a nivel mundial la cifra suele ser el 30% de tu laburo va para el bolsillo de la agencia quiero decir cuál es mi opinión de estar o no en una agencia sobre todo a todas las chicas que están empezando o que quieren ser modelos mi sugerencia crean en ustedes mismas que sepan que pueden laburar sin estar en una agencia y que quizás pueden laburar muchísimo más no idealicen a las agencias nos metieron en la cabeza que si una no estaba en una agencia no podía laburar y hoy en día tenemos la herramienta en La Palma y de la mano en el celular todas las redes sociales nosotras mismas podemos generar nuestro propio laburo yo creo que para empezar si una logra estar en una agencia está buenísimo justamente para tener más acompañamiento en cuanto al desarrollo y demás pero si no sucede no crean que no van a lograr trabajar de esto por no estar en una agencia y si me parece remarcar la importancia de tener cuidado de no tener miedo pero si estar atenta a situaciones en donde si una se siente incómoda saber decir que no no exponerse a cosas que quizás a una no le gusta o no se siente cómoda y eso me parece muy importante decirlo porque muchas veces una en el afán de quedar bien con la agencia con la marca y demás se deja a una misma a los valores de una misma o a lo que una es de lado y eso no está bueno porque a la larga eso te termina frustrando mucho más porque te terminas traicionando a vos misma la agencia puede ser pasajera hoy está y mañana no pero una se tiene a una misma para toda la vida ¡Chicuelas! ¡Se me suscriben! ¡Suscri... Tengo que tener como mi jingle de suscripción! ¡Tú ante todo es mi secreto! ¡Dale like! ¡Comenta! ¡Y suscríbete! ¡Que aquí la carmonidad te invita! ¡Suscripción! ¡Yo no sirvo para esto! ¡Chicas! ¡Las amo! Espero que les haya gustado este video estoy muy comprometida con el canal entonces necesito también de su ayuda estilos de videos que les gusten que les gustaría que les muestre y demás me dicen porque yo soy un ventilador les cuento todo les chusmeo todo no tengo ningún problema suscríbanse denle like comenten y todo eso que ustedes ya saben que ayuda al engagement ¡Las amo!